¡Soy yo! ¡Yo seguí teniéndote! ¡Puede enterar a nosotros los que te vas a entender! ¡Venga, déjate, yo sé que se puede! ¡El rey va por dos gracias a sus grandes puestos! ¡El once reino que te ha decidido! ¡Y ahora sí, mira, ya está muy tranquilo! ¡Así que déjate, yo! ¡Déjate, yo! ¡Así que déjate, yo! ¡Enciada de mis enemigos! ¡Así que, amor, si es que nunca estás dejando de dos preguntas! ¡Si es que sin que ahora es porque nunca nadie había visto callar! ¡Así que, amor, si es que me está dejando de dos gracias a sus grandes puestos! ¡Astriendo a nosotros los que te vas a entender! ¡ Es que seré un ejemplo de la que nos derrotó la que nos derrotó! ¡Es que no me va a entender! ¡El once reino que te va a intentar en sus grandes puestos! ¡Porque las nuevas patadas nos dan una opinión, en tu que escuchar! ¡Dale, mi siento por que algún puestos! ¡Altí, profando un original de opinión, en tu que escuchar! Busca porque creo en mi talento Porque voy atrapado en este movimiento Te escucha y me siento conecto Entro con un olor y fino al movimiento A ver si con la fe tú puedes conectar Tu fuerza para vencer Tienes que mantener en fiel ya La fuerza está en ti, mi amor Los cambios tenemos que producirlos nosotros No tenemos que esperar que los demás lo hagan Esos tres días somos capaces de hacer uno Es la invitación de esta canción Hoy yo sé que si te une todo puede ser Diferente a la ayer Hoy podemos crecer Yo lo sé que si te une todo puede ser